Fue una de las primeras periodistas en apostar por el crowdfunding y no le fue nada mal. De hecho, pues aquí lo tienen, en la maleta de Zapatero, un libro del cual nuestros lectores supimos de sus inicios cuando ya estaba la versión digital y ahora Ana Pardo de Vera, la corresponsal política del diario público, pues nos trae su versión en papel. Y en este libro lo que hace Ana es contarnos la política exterior de la etapa del gobierno de la segunda legislatura de Zapatero, del 2007 al 2010, y nos la cuenta desde los vestíbulos, desde esos momentos de relax donde se construye de verdad la historia de un país. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Muchas gracias. Una vez más. El libro, y mira que ya nos habías contado algunas anécdotas de cuando todavía estaba en su versión digital, pero la verdad que la lectura, a pesar de ser pequeñito, no te da respiro. Yo me he reído muchísimo con el libro, porque tiene anécdotas, algunas muy graciosas y otras no tanto, como por ejemplo, cuéntanos que te roban la grabadora ahí en medio de una rueda de prensa. ¿Qué hace un periodista? ¿Cómo llega a la redacción cuando le roban una grabadora que encima no solo tenía la grabación de esa rueda de prensa, sino que aparte tenía otra entrevista? Sí, he de decir que es un caso muy habitual entre periodistas. Todos lo sabemos que nos desaparezca la grabadora alguna vez, pero en este caso fue especialmente sangrante, como dices, porque fue en el palacio del primer ministro de Italia, que entonces era Romano Prodi, y parece impensable que en un contexto como ese te vayan a robar la grabadora, con lo cual la dejas allí, un poco te desentiendes de ella y cuando vuelves ya no está. Con tan mala suerte que yo había entrevistado al secretario general iberoamericano, que ya no lo es o que lo dejará de ser en breve, Enrique Iglesias, y no había prácticamente tomado notas, porque siempre prefiero grabar y estar pendiente de la conversación, que de tomar notas, sí, por si hay que repreguntar, en fin, cada uno tiene su estilo, ese es el mío, yo no tenía apenas notas de la entrevista, la entrevista estaba en la grabadora y la grabadora había desaparecido. Con lo cual fue una cosa terrible, porque además contaban con esa entrevista en el periódico, entonces la edición impresa de público, contaban con la entrevista en la Secretaría General Iberoamericana, y yo me quedé sin entrevista, tuve que llamar al despacho de Iglesias, que se portaron maravillosamente, me ofrecieron volver a hacerla y todo. Sí, de Enrique Iglesias, y bueno, al final no la volví a hacer, porque pasé tanta vergüenza, que realmente no era capaz de presentarme allí sin la grabadora. La verdad que es la peor pesadilla que le puede pasar a un periodista. Yo creo, aparte de que no te grabe una cinta, durante una entrevista, que me pasó una vez volando con moratinos, entrevistándolo en un avión, puse la grabadora encima de una mesita, y con las vibraciones del avión, yo no me di cuenta, pero claro, al oír la entrevista se oía fatal, gracias a un amigo de la radio, que me lo fue limpiando un poco y pude sacar la entrevista, pero bueno, casi me vuelve a pasar lo mismo con moratinos. Y bueno, cuéntanos un poco, uno se imagina que la vida de una periodista que viaja, y a veces te ha tocado también viajar en el... ¿Se podía viajar en el avión presidencial, don Zapatero, en esos viajes? Sí, se podía siempre que no hubiera posibilidad alguna de llegar a los sitios por vía comercial. Por ejemplo, países de la ex Unión Soviética, por ejemplo. Por ejemplo, o rutas que hacíamos que eran impensables en rutas comerciales, por ejemplo, estar en Washington un día y al día siguiente, a primera hora, estar en Damasco. Con el cambio horario y todo eso, es imposible coger enlaces y coger vuelos. Entonces, íbamos hasta Washington por nuestra cuenta, y el trayecto Washington-Damasco lo hacíamos en el avión, en el Airbus, que hay dos de la Fuerza Aérea, en el Airbus del presidente. ¿Y qué pasa ahí dentro? ¿Cómo es viajar con un presidente? ¿Se le puede molestar? ¿No se le puede molestar? ¿Qué le dice? ¿Permiso, presidente? Pero creo que tiene que... Tienen compartimentos. ¿Cómo se hace? No, no. Es muy agradable porque viajar en el Airbus es como viajar en business. Es la misma categoría en los asientos, en los menús. En fin, esa amplitud de espacio que hay en business y que no hay en la clase turista, es lo mismo. Y aparte somos menos, pues seremos unos, la verdad es que no sé, cuarenta, treinta, como mucho. Y después están las dependencias de los altos cargos, en este caso del presidente del gobierno, que tiene su habitación y además tiene un despacho en el que él viaja con asientos de avión, con sus colaboradores más próximos, los que él decide que vayan con él. En esos casos, en mi etapa, eran sobre todo Bernardino León, era Angélica Rubio, secretario o secretaria de Estado de Comunicación, que a mí me coincidió con dos. ¿Quiénes estaban? ¿Goycochea? Me coincidió con Fernando Moraleda y después con Nieves Goicochea, compañera, sí. No, no te pilló la etapa de Monteiro. No, ya no me pilló, ya me pilló fuera. Y solía ir la directora general de Internacional y Seguridad, que era Milagros, Milagros, Mila Hernando, que ahora es embajadora en Líbano, y el director de protocolo, que ahora está en exteriores. Esos eran los que viajaban seguro con él. Y bueno, el director de Información Internacional, Juan Cierco, también. Y la verdad que se requiere una manera especial, ¿no? Porque esos viajes tienen que ser extenuantes, ¿no? Y te dan tiempo para muy poco, ¿no? Son viajes extenuantes, pero son viajes apasionantes. Porque, claro, hablamos de estar en cuatro países en tres días. Que con Zapatero no llegué a lo mejor a tanto, pero con la vicepresidenta de La Vega, con la cual viajé alguna vez también, era así. O sea, Latinoamérica nos lo recorríamos en cinco días, país arriba, país abajo, sin parar. Porque además es una mujer con un ritmo trepidante. Pero bueno, aquí se va a aprovechar el tiempo. Y el tiempo que sea de ocio, el presidente lo quiere para estar con su familia. Con lo cual, se aprietan las agendas, que ya no puede ser más, y tú andas con la lengua fuera de un lado para otro, y tus maletas, porque a nosotros no nos las lleva nadie. Claro. Y tú tuviste posibilidad de vivir en primera persona el famoso ¿Y por qué no te callas, no? Esa fue mi primera experiencia, además. Bueno, fue el segundo viaje que hice. El primero fue a Rusia. Fue el segundo viaje y la primera cumbre iberoamericana, que además iba alertada porque me dijeron que eran muy tediosas y que no... Porque no son un coño. Son horribles porque no se concreta nada. Todos son cartas de buenas intenciones, bonitos discursos, y al final hechos pocos. Pero en este caso hubo lo que hubo. Y claro, yo fuimos portada. Fue portada el rey Chávez y Zapatero. No recuerdo mal, fue un fin de semana aparte. Sí, coincide, suelen coincidir, empiezan o domingo, lunes, martes, cogen algún día de semana, pero sí, sí fue una cosa... Y es verdad que entre ustedes se deben haber preguntado, de verdad, si habían escuchado bien, ¿no? Porque escuchar al rey en ese tono, reprender a una figura política enorme como era Chávez. Bueno, a un homólogo, porque Chávez era el jefe de Estado de Venezuela y el rey es el jefe de Estado de España. O sea, puestos a poner protocolo y categorías. Quiero decir, el rey no estaba por encima de él como para mandarlo callar. Aquello fue una cosa tremenda y ni siquiera el propio Chávez ni siquiera reaccionó como se le supone. Se echantó. Claro, yo creo que se quedó petrificado. Zapatero fue el que mejor reaccionó, aunque tampoco era consciente de lo que estaba pasando. Yo creo que la que más consciente fue, aparte de Moratinos, fue Trinidad Jiménez, que sale en las imágenes detrás con una cara ya de agobio tremendo. Tremendo. De hecho, ella fue decisiva en la figura. Ella era la secretaria de Estado para Iberoamérica y fue muy importante su papel para encauzar las relaciones de nuevo, que se tardó ocho meses. Y es verdad que Chávez, eso se origina porque Chávez empieza a despotricar contra Aznar. Contra Aznar, pero a llamarle de todo menos guapo. A llamarle fascista, facha, asesino, golpista. Y es verdad que el rey le dice al Zapatero, o le frenas tú o le freno yo. ¿Llegó a eso? Se rumoreaba que... El rey se movía inquieto, pero yo eso no lo vi. Es verdad que yo oí el exabrupto del rey, el por qué no te callas, y fue cuando me di cuenta de que estaba pasando algo y me acerqué a la pantalla, porque nosotros no estábamos en el plenario. Y ahí fui lo que vi, fue a posteriori de la frase del rey. No vi lo que estaba pasando antes. Sé que Chávez estaba despotricando porque lo oía de fondo, pero no veía los gestos de Zapatero y el rey que no tenían el micrófono en ese momento. Bueno, al final acabaron... Tuvieron tiempo de verse de vuelta aquí en España, se intercambiaron camisetas... El rey Chávez hizo esperar al rey una hora, en fin, este tipo de cosas. De alguna manera se la quise devolver, claro. El gesto, y todavía me parece suave para Chávez, ¿eh? En Canadá, tremendo, tremendo. Es que fue mundial. Se vio en toda la televisión del mundo. Hay una página web, porquenotecallas.com. Claro, claro. Claro, es que, en fin, no nos damos cuenta de nuestras aportaciones a la política exterior hasta que pasan estas cosas. Y el personaje más gracioso del libro es Sarkozy. La verdad que... Es un fiera. Es un fuera de serie en el sentido de que, bueno, como animal político es despiadado, pero después es un tío muy cachondo y aparte que está creído que es guapísimo, que es el centro del universo y que todo pasa por él, ¿no? Es el más sexy de la política mundial y etcétera, etcétera, etcétera. Todos los piropos que se te puedan ocurrir, así lo han ocurrido a él antes. Con lo cual es una figura que a mí me gustaba mucho. Primero, porque es un animal político y son muy difíciles de encontrar. Y segundo, porque con lo cual todo en él es un titular. Cada rueda de prensa, cada gesto, cada movimiento es un titular. Y esto para los periodistas es definitivo. Cuentas que es tal su pasión por la política que iba a los cócteles y le molestaba que los camareros le interrumpieran ofreciéndole comida. Exactamente. Que decía, ¿pero a qué vinimos? ¿Vinimos a comer o vinimos a ver? Eso le pasó reunido con altos mandos de interior por el tema de la lucha antiterrorista. Y fue antes, bueno, por supuesto antes del alto fuego y demás. Y él no concebía que alguien le estuviese ofreciendo un canapé cuando le estaba hablando de la colaboración entre la Policía Nacional y la Gendarmería Francesa. Y entonces le dijo a los altos cargos, que creo que eran el secretario de Estado y el director general de la Guardia Civil y de la Policía, que aquí habíamos venido aquí, si a comer o a trabajar. Y claro, los otros se quedaban. Y la muchacha que ofreció el canapé, ni te cuento. Pero que se supo dar cuenta de que... De que molestaba y salió disparada. Y salió disparada. ¿Y cómo es eso de que hablaba por teléfono con Zapatero y pasaba por ahí su mujer y le decía, ven, ven, que estoy hablando con Zapatero, ven, saluda a Zapatero. Tuvo que saludar a las dos que le correspondieron, que fueron Cecilia y Carla Bruni. Las dos saludaron a Zapatero porque se las ponía al teléfono cada vez que lo llamó. Es que además tiene ese componente tan humano que nos gusta tanto, ver la humanidad de los jefes, de los gerifaltes, de todos los que nos mandan. Con lo cual Sarkozy para mí, vamos, es que de hecho ya se han escrito muchos libros sobre él y no me extraña, y los que quedarán por escribir. Porque yo creo que un animal político como él no se va a quedar... Ya lleva mucho tiempo demasiado callado, aunque haya tenido alguna intervención. Con Zapatero tenía muy buena relación. Muy buena. ¿Con quién no tenía buena relación Zapatero? Pues mira, con Berlusconi no era buena. Pero no porque se llevasen mal o se enfrentasen o tal. No, simplemente porque Berlusconi es una persona que no gustaba. Que ya al principio agradaba a algunos, al final ya no gustaba a nadie. ¿Cómo fue aquel plantón? ¿Qué le pasó a aquella vez que estaban ahí? Iban a dar una rueda de prensa. Berlusconi le dice no sé qué historia, él es un santo. No, lo presentó, como quien dice, le llamó santo porque había estado con el papa. Hacía poco el papa había estado en España. Y le dijo, ala, le dio un golpecito en el brazo y le dijo, ahí te quedas. Y ahí te quedas. Había dos atriles y se quedó solo Zapatero con su atril y el otro atril vacío. Fue una cosa surrealista completamente. Pero los que lo vimos en directo, lo que nos preguntamos es, ¿por qué Zapatero ahí no da un puñetazo en la mesa? ¿Por qué dice, oiga, que esto no puede ser? Bueno, la templanza de Zapatero es admirable. O sea, otro, en fin, otro no habría admitido ese... Sarkozy habría, con Sarkozy se habría liado una tremenda. O sea, pero Zapatero tenía mucho aguante y no quería convertir esa anécdota en protagonista de los telediarios que hubiese solapado los motivos reales de la visita. Y así lo hizo. Lo hizo en muchas más ocasiones y se le criticó mucho por ello. Pero él lo veía así. No quería las anécdotas que se convirtiesen en los titulares del día habiendo ido a cosas como la inmigración, las cumbres bilaterales Italia-España, etc. Fue un líder, Zapatero, fue un líder... ¿Cómo lo definirías? A nivel política exterior. Muchos recordamos aquella imagen de su soledad, creo que fue en Budapest. Pero hace poco salió otra de Rajoy y de... Él está con sus papelitos y detrás está el corrillo de Merkel y otros... Van Rompuy y otros presidentes europeos a lo suyo. Tú que estás ahí, que lo has vivido, ¿eso significa qué señales? ¿Es señal de aislamiento, señal de irrelevancia dentro de lo que es la política o es una señal de que es un presidente que por falta de idiomas, por lo que sea, no puede llegar a ellos? Lo de los idiomas condiciona, sin ninguna duda, pero no tanto, porque los presidentes, a poco que se observe, llevan siempre a un intérprete pegado, completamente pegado, que se cuida muy mucho de no salir en las cámaras, pero se les ve, porque va con ellos. Lo que pasa es que muchas veces en los corrillos y demás te crees que es uno más de los de tal, pero siempre lo llevan, aunque hablen inglés, aunque hablen, en fin, el idioma que sea necesario en ese momento. Con lo cual, el tema del idioma no, yo creo que es un poco más la personalidad del presidente en ese momento. Es un hombre que iba a centrar a los... ¿Cómo era un personaje, cómo lo definirías? ¿Tímido, prudente? Tímido no, no es tímido, es una persona reservada, introvertida, pero no es tímido, quiero decir, él va a lo que tiene que ir y no es consciente de que muchas veces ese nivel de relaciones sociales es explotarlo, es muy importante, porque ves, claro, ves a Sarkozy, que entran las salas, yo sigo con el ejemplo de Sarkozy porque me parece grandioso, que entran las salas y se ponen a hablar con unos, con otros, va corriendo, él toma la iniciativa, Zapatero no toma la iniciativa, salvo que lo hayan previsto antes, le hayan dicho, oye, tienes que acercarte a fulano y decirle esto. Si no lo han previsto, no lo creen necesario. Eso va con la personalidad de mucha gente. Unos llegamos a los cócteles y si hablamos con los que conocemos o con los que nos saludan, y otros llegan y se ponen a hablar con todo el mundo, los conozcan o no. Bueno, por lo que he leído también el libro, disfrutaste mucho en Nueva York, aunque los policianos disfrutaban mucho contigo, pero ¿qué pasó ahí? Pues nada, era muy sencillo, ahí fue donde tuve mi primer contacto, en el buen sentido de la palabra, con Silvio Berlusconi, además hay que dejarlo claro porque Berlusconi es, en fin, trabaja sobre todo de cintura para abajo, con perdón. Lo hemos visto en esas fotos maravillosas en Villa Sartosa. Dios mío, es un líder que conviene olvidar y ahí sigue. Todo se le va por la boca, quiero decir. Él no es de los que tontea con periodistas o le ves tus gestos hacia las mujeres, sin embargo sí los tuvo cuando llegó Zapatero a la isla, a Cerdeña, cuando fuimos a Santa Magdalena, cuando fuimos a una cumbre bilateral, ahí sí que se esmeró muchísimo con las ministras, pero no porque estuviera tonteando con ellas, sino porque él asume su papel de don Juan y tiene que hacer un beso a manos tremendo y hacer muchas alaracas cuando aparecen mujeres. Es asqueroso, sinceramente. No hay otro calificativo. Yo no lo encuentro. Es una persona machista, misógina, y que al mismo tiempo lo ves babeando por la mujer en el sentido más material de la palabra. Es una cosa terrible y además se le nota muchísimo. Muchísimo. ¿Qué echas en falta? ¿Qué extrañas de aquella época? ¿Y qué era lo que no vas a echar al menos? Hombre, echo en falta todo. Porque los recortes en los medios, como todos sabemos, los que estamos metidos en las profesiones, en la profesión esta, son brutales y los viajes ya no son los que eran. Los que se hacen, se hacen muy pocos. Los hacen los medios que tienen posibles o que disimulan y hacen que los tienen y cada vez son menos en los viajes, ya no hay tanta permisividad en el tema de pues viajo en business porque es un vuelo trasatlántico, no, ahora todos viajan en turista. O las teles viajaban siempre en business. Yo creo que lo siguen haciendo algunas, pero no todas. Es verdad que los de televisión española son los que mejor viven fuera de España. Íbamos casi todos al mismo nivel, ¿eh? No creas que había mucha diferencia, salvo el tema de los viajes en business. Ahí las televisiones eran las que marcaban. Quizá porque tenían más actividad física que los plumillas simples. Pero si ahora te dicen, vamos a cubrir una apasionante cubra iberoamericana para escuchar a Maduro y los Kirchner y un discurso de Felipe. Hombre, me gustaría, me gustaría, pero es que ya ni las cumbres iberoamericanas son iguales porque cada vez, de hecho, la prueba está en que las han decidido hacerlas cada dos años porque han visto que es que sirve para muy poco y además... Porque no sirven para nada. Es que no sirven para nada y además cada vez Latinoamérica se va agrupando más por regiones y esos son los que cuentan y los que sacan resultados, ¿no? Y en Europa, ¿dónde se hace política? Cuando suponemos Bruselas, los vemos bajar de los coches oficiales, saludan, tal y cual. Siempre es igual. Parece una alfombra roja. Pero después, ¿dónde se hace la política? ¿Dónde se decide? ¿Se decide ahí o ahí se escenifica? Ahí se decide. Otra cosa es quiénes la deciden. No es lo mismo que llegue Merkel a que llegue Mariano Rajoy, con todos mis respetos. No es lo mismo. Aquí, en Europa, quien corta el bacalao es Merkel. No hay más. Antes eran Merkel y Sarkozy. Ahora es Merkel sola. Las cosas como son. Y cada vez el resto de países tienen menos capacidad de decisión. No hay. Se llega a un acuerdo entre Bruselas. No se sabe muy bien quién, porque como decía Kissinger, no sé a quién llamar cuando tengo que llamar a Europa. ¿A quién llamo cuando llamo a Europa? Pues Barroso, o Van Rompuy, o Catherine Ashton, que es apenas imperceptible, y Merkel. Luego están el Banco Central Europeo, en fin, las grandes instituciones y los grandes organismos internacionales. Pero no nos engañemos, los estados europeos siguen siendo estados soberanos y cada uno va a lo suyo bajo la batuta de... Y ahora que estás en tierra, ¿cómo verás la maleta de Rajoy? ¿Qué impresión te da? Como líder fuera de España. Yo creo que la maleta de Rajoy, pero probablemente tenga que ver también porque antes éramos muchos más periodistas los que viajábamos, es un poco más aburrida. Pero bueno, igualmente la experiencia de viajar con un líder y poder ver al resto, no tanto a él, que ya lo ves aquí, y a su equipo, como al resto de líderes mundiales y a los equipos de los líderes mundiales. Ver cómo trabajan, ver cómo es su relación con los otros medios y con los medios internacionales, que en ese caso somos nosotros. En fin, todo este tipo de paracernalia que rodea a la puesta en escena política, yo creo que es apasionante. Sea Rajoy, Zapatero, seguramente Aznar, que me contaron que todavía era muchísimo mejor, y todos los que toquen, los que vengan. Bueno, se ve que todavía te da un poco de mola. Sí, me lo he hecho mucho de menos, fue una de las mejores etapas, sin duda. Pues, me alegra que entonces la hayas recordado aquí en este libro y nos la traigas aquí a predicar. Muchas gracias por dejarme recordarla. En la maleta de Zapatero. Ana Pardo de Vera, muchas gracias. Gracias a ti.